Entonces vamos a trabajar un rato sobre este tema de lo que son los modelos de riesgo. Bueno, hemos platicado varias veces. Voy a hablar un poco lento con el objetivo de que no nos falle la red. Entonces hemos hablado que toda ley tiene que tener un principio teleológico. Y ese principio teleológico se basa fundamentalmente en la capacidad que tengamos de comprender el riesgo. Y para comprender el riesgo, habitualmente generamos modelos de riesgo. ¿Y qué es esto de los modelos de riesgo? Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy mal momento para que les presente yo a ustedes esto. Ahora, todos sabemos cocinar. Y saber cocinar implica que sabemos combinar ingredientes. Aprovechamos ciertos utensilios. Por supuesto, para cocinar se requiere un cocinero y sin duda una receta. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con el riesgo? Pues el riesgo... A ver. Entonces, les decía yo que todos de algún modo cocinamos. Y cocinar implica tener la capacidad de utilizar ciertos ingredientes, mezclarlos en ciertos utensilios. Tiene que haber un cocinero, que sea el que aplique todo esto. Y por supuesto una receta. Ahora, ¿qué pasa cuando decimos que tenemos que cocinar riesgo? Los ingredientes que utilizamos son peligro, exposición y vulnerabilidad. Mezclamos estos ingredientes. Utilizamos ciertas herramientas. Puede ser desde un Excel, de información geográfica. Hay un cocinero, que es el analista, que es el que determina cuánto de cada ingrediente se requiere. Qué cantidades vamos a utilizar para cada ingrediente. Y habitualmente utilizamos recetas. Aunque los cocineros o los chefs más avanzados generan sus propias recetas. Ya no necesitan seguir únicamente ciertas recetas conocidas. Pero, ¿qué es un modelo entonces? Un modelo no es otra cosa más que una representación de la realidad. Un modelo no es otra cosa más que una representación de la realidad. Permítanme un segundito, porque me parece que tengo abiertas otras aplicaciones. Que no nos van a ayudar en mucho. ¿Algunas aplicaciones? No. 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 representar otros. En realidad el motor no es un motor que funcione, pero representa una realidad más compleja. Lo mismo pasa con nosotros cuando tratamos de aprender algo. Y eso significa que vamos a representar la realidad a través de modelos a escala como este que vemos, pero también podemos representarlo con modelos matemáticos, es decir, con números. Y también podemos generar modelos teóricos para representar esa realidad. Entonces, una pregunta muy evidente. Una pregunta muy evidente sería, ¿qué es el riesgo? Y ya lo hemos venido platicando, pero el riesgo es un futuro. Es decir, es uno de muchos futuros, que además es un futuro negativo, que es creíble y que lo construimos intelectualmente. ¿Por qué decimos que el riesgo es un futuro? Porque el riesgo está en el futuro. No es algo que haya ya ocurrido. Es una potencialidad. Entonces, también hemos dicho que no hay un solo futuro, sino que hay muchos futuros que podrían ocurrir. Entonces, el riesgo es un futuro. Ahora, hay muchos futuros que podrían ocurrir. Futuros positivos y futuros negativos. Actualmente nos gustan los futuros positivos y de algún modo rechazamos los futuros negativos. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que a la gente no les gusta escuchar futuros negativos. Preferimos ese futuro positivo, lleno de cosas buenas y nuestra mente se niega a aceptar futuros negativos. Y utilizamos sesgos para rechazar esos futuros negativos. Sesgos de percepción, como podría ser el a mí no me va a pasar. Esta inmunidad subjetiva nos prohíbe mentalmente asomarnos al futuro cuando este futuro tiene implicaciones negativas. No nos gusta pensar en la muerte, en nuestra propia muerte o en la muerte de algún familiar. No nos gusta imaginar las cosas malas que podrían ocurrir. Y por eso el riesgo habitualmente es rechazado. Nuestra mente tiene esa tendencia de rechazarlo. En cambio, los futuros positivos entran con gran facilidad en nuestra mente, son aceptados e incluso pueden ser construidos. Dado que hay muchos futuros, no podemos hablar de que existe un futuro verdadero. Porque no hay un solo futuro. Son muchos los futuros que podrían ocurrir y cada futuro depende de lo que nosotros hacemos. entonces, dado que hay muchos futuros negativos, dentro de todos esos futuros tiene que haber futuros creíbles. y a veces ocurren cosas que parecían increíbles. Y lo que nos está ocurriendo ahorita a nivel mundial de la pandemia, con más muertos ya que los sismos del 19 de septiembre, con un impacto en pérdidas muy grande, podría representar algo que difícilmente hubiéramos creído si no fuera porque lo estamos viviendo. Entonces, hay eventos altamente improbables como este que estamos viviendo, que ocurren muy pocas veces en la historia, pero el hecho de que ocurra muy poco no significa que no pueda ocurrir. Entonces, ¿cómo hacemos creíble un hecho altamente improbable? Pues lo hacemos creíble a partir de un modelo que represente variables verosímiles y por lo tanto el riesgo no es un riesgo verdadero. Es decir, no hay riesgo verdadero. El riesgo es verosímil. Es decir, es un riesgo creíble. Si yo les dijera que pudiera ocurrir un gran tsunami en la Ciudad de México resultaría increíble porque estamos a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar y por lo tanto una ola de esa altura sería prácticamente imposible. Entonces, los futuros tienen que ser posibles y además tienen que ser creíbles. Entonces, el riesgo es un futuro, es un futuro negativo, es un futuro que es creíble y como no ha ocurrido, el riesgo se construye intelectualmente. ¿Y cómo construimos en nuestra mente el riesgo? Pues a partir de modelos que representen el riesgo de manera intelectual. por lo tanto, los riesgos se construyen siempre con modelos en nuestra mente que traten de representar futuros negativos y creíbles. Vamos a hacer este ejercicio, me parece que lo había hecho ya con ustedes, pero imagínense el riesgo de llegar tarde al trabajo. ¿Qué implicaría ese riesgo? ¿Cuáles son las variables que pueden involucrarse en ese riesgo? Podría ser que no nos despertemos. Esa es una variable. Podría ser que no funcionó tu auto o se descompuso el metro. También puede ser que haya mucho tráfico. Mismo, también nos pueden asaltar. hubo un accidente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos construyendo un modelo para un riesgo. Y el riesgo es un evento futuro negativo y creíble. Me regreso acá atrás brevemente. Porque hay muchos tipos de riesgos. Hay muchos futuros que son negativos y que son creíbles. actualmente tenemos el riesgo a la salud. Es decir, que nos enfermemos o que lleguemos a perder la vida. Está el riesgo laboral. Nos quedemos sin empleo. Nos quedemos sin medios de vida. Está el riesgo, ese es un riesgo laboral de tipo económico, pero también hay riesgos laborales en el ejercicio de nuestro trabajo. podamos sufrir un accidente o una enfermedad laboral. Está el riesgo financiero que nos quedemos sin dinero. Y así como este tipo de riesgos podemos tener muchos, muchos tipos de riesgos. Es decir, muchos eventos futuros, negativos, creíbles, que construimos intelectualmente. Entonces, este riesgo que está aquí es un riesgo que es un futuro llegar tarde, que es negativo, que no nos conviene llegar tarde, y que en verdad podría ocurrir. Y por lo tanto, esta idea de identificar las variables que pueden generar ese futuro negativo consiste en elaborar el modelo. Entonces, lo primero que hacemos son colocar todas las variables que podrían provocar ese futuro negativo. Posteriormente, podemos darle un peso, un valor, una medición a cada una de estas variables. Y entonces, podemos decir que si no me despierto, eso es grave, pero se puede de algún modo resolver. Simplemente, ese día no me baño o no desayuno y puedo salir y llegar a tiempo. Que no funcione el auto, pues es grave también, pero puedo irme en camión o puedo irme en un taxi. Que haya tráfico es poco grave porque puedo buscar rutas alternas. Ahora, si me asaltan, pues me van a dejar sin dinero e incluso pueden lastimarme y por lo tanto, eso es muy grave. Porque tal vez tenga que ir al ministerio público o no tenga cómo llegar definitivamente. Si tengo un accidente, tal vez me lleven al hospital y entonces es muy grave porque no voy a poder llegar a trabajar. Entonces, ¿en qué consiste elaborar un modelo de riesgo? Un modelo de riesgo en primer lugar consiste en definir ese futuro que no queremos que ocurra, posteriormente en asignarle variables y finalmente colocarles un peso. Esta parte se las he querido explicar porque conocer el riesgo es la base de cualquier política de riesgo. conocer el riesgo es la base para poder construir planes y programas relacionados con esto y por supuesto leyes. Entonces, conocer el riesgo no es otra cosa más que elaborar estos modelos de riesgo. Como el riesgo se entiende de manera intelectual, se construye intelectualmente, lo construimos con modelos asignando variables y dándoles peso. Entonces, por otro lado, esto ya lo hemos venido platicando, ¿qué es el riesgo de desastre? Entonces, el riesgo de desastre es un futuro negativo involucra daños y pérdidas de manera masiva. Es decir, simultáneamente ocurren muchos daños y ocurren muchas pérdidas. ya lo hemos platicado, los daños están representados por muertos o por heridos. En este caso de la pandemia sería por enfermos. Los daños, en muchas ocasiones, un huracán o un terremoto, por ejemplo, en un desastre mediado por estos fenómenos, los daños van a estar asociados a cosas que se rompen, cosas que se averían y cosas que se deterioran. En una pandemia, difícilmente vamos a ver cosas rotas, cosas averiadas o cosas deterioradas. Lo que vamos a encontrar van a ser muertos y vamos a encontrar enfermos. En cambio, las pérdidas son beneficios que dejamos de recibir. Pueden ser como resultado de un daño sufrido. Estas personas que ven fueron afectadas por el huracán Odil en el año 2013, son turistas que no fueron evacuados a tiempo y que les tocó quedarse varados en lugares inapropiados, acalorados, incómodos, sin alimentos, sin agua. ¿Y qué se perdió en este caso? Se perdió la imagen destino. ¿Y qué es esta imagen destino? Pues no es otra cosa que la imagen que hay en nuestra cabeza de que hay un lugar agradable, los cabos, para ir de vacaciones, a descansar, a vivir experiencias de servicio, es decir, que te atiendan, que te sirvan. Es un lugar donde también vas a vivir experiencias gastronómicas, por ejemplo, donde vas a poder disfrutar de paisajes y relajarte. Entonces, la imagen destino se constituye por todas esas cosas. Es esa creencia que tenemos de que este lugar va a cumplir con esas expectativas. Pero, ¿qué ocurre cuando la imagen destino es gravemente afectada? la imagen destino no es algo que se rompa, que se averíe o que se deteriore. No tiene incluso una expresión material. Habita en la mente de las personas. Y entonces, en este huracán Odil, en el año 2013, la gente perdió esa expectativa de este lugar. Las pérdidas, por supuesto, pueden ser de otro tipo. Y, ahora mismo, en este desastre pandémico, estamos viviendo muchas pérdidas de diferentes tipos. Entonces, yo quiero pedirles que me ayuden un poco a definir las principales pérdidas que estamos teniendo en este momento. Entonces, si gustan levantar la mano y participar, ¿cuáles son las principales? Los daños, ya los vimos, son muertos y son enfermos, contagiados, son afectados en su salud. el costo de atender a estos enfermos, pues, está representado por los salarios, por el material, está representado por las, los materiales de intubarlos, las bolsas de muertos, los ataúdes, todo eso, ¿no? Pero, quisiera yo que me ayudaran ustedes a identificar las principales pérdidas. Entonces, ¿quién se anima? Alejandro, por favor, si eres tan amable. Alejandro Arenas. Sí, yo he visto en varias situaciones que he analizado que siempre hay una pérdida de la confianza. Todo desastre o emergencia involucra una pérdida de la confianza de la sociedad en este pacto social que existe con el gobierno, ¿no? del gobierno ¿por qué? Porque el gobierno de cierta manera debe de garantizar la seguridad y esto no sucede. Se pierde esta garantía repentinamente o como hemos visto en este proceso de la pandemia de una forma gradual, la gente poco a poco empieza como a sentir que partes elementales de su día a día empiezan a verse afectadas desde el hecho de que se recomiende no salir a la calle, gente que está perdiendo sus empleos, gente que está esperando afuera de los hospitales, como bastante preocupada. Creo que sí es importante esa parte. Lo he leído en varios textos, que hiciste esa pérdida de confianza, una confianza rota post-desastre o que va evolucionando en toda esta situación y pues sería eso. muchas gracias Alejandro. Quiero solamente agregar a Alex la idea de que la pérdida de confianza no necesariamente ocurre por los daños y las pérdidas, habitualmente ocurre pero por una mala administración del desastre y en segundo lugar por una mala comunicación, es decir, cuando se toman malas decisiones de cómo hacerle frente a la amenaza a las vulnerabilidades o a la exposición se puede perder la confianza cuando tomamos malas decisiones y la otra es cuando tal vez tomemos buenas decisiones pero comunicamos mal. El caso que estamos viendo podríamos discutirlo mucho tiempo pero y tal vez tomemos un poco de espacio para hacerlo pero en este caso se están tomando malas decisiones y se está comunicando muy mal la decisión de que los expertos digan a cada quien a su casa y el presidente salga de gira abrace y bese personas es un doble discurso y en el riesgo de desastre como es un futuro fíjense fíjense lo que les voy a decir es un futuro que no podemos tocar es un futuro negativo que no queremos escuchar y es un futuro que a veces nuestra mente se niega a creer por lo tanto esta mente caprichosa no quiere mirar futuros negativos necesita cualquier pretexto pequeño para confirmar que tiene razón y que no hay nada por qué preocuparnos entonces la comunicación del riesgo es muy importante porque estamos hablando de algo que no se puede tocar y lo peor que nos puede ocurrir como gestores de riesgo es que a la mitad de la faena se pierda la confianza porque la única forma en la que podemos gestionar riesgo es colocando en la mente de los demás una idea clara nítida bien fundamentada con un modelo balanceado con todas las variables correctas que puedan hablarnos de un futuro posible y además un futuro negativo entonces cuando se dice una cosa y se hace la otra tu mente que no quiere escuchar lo malo del futuro automáticamente se da permiso de no creer y entonces lo que observamos aquí es que la falta de habilidad y yo creo también de humildad del titular del ejecutivo del presidente lo hizo ser el primero en negar el riesgo y no hay que culparle porque nos pasa a todos a mí no me va a pasar son exageraciones tu mente prácticamente te engaña y entonces los que conocían más el riesgo que eran los expertos médicos hablaban de ciertas acciones y el titular hacía otras entonces la confianza repito depende de qué se decide y qué se hace pero también de cómo se dice entonces este Francisco si eres tan amable por favor sí ya yo lo yo lo estoy viendo de esta forma el riesgo de de esto que está sucediendo prácticamente se ve con con la gobernabilidad con la posible pérdida de gobernabilidad y a su vez esto la oportunidad de muchas personas en en su en la cuestión salud porque por este por las posibles por los posibles contagios que pueda haber que son masivos de alguna manera pérdida de de oportunidad de salud de de otras personas que necesitan algún espacio en algún hospital y obviamente y ahí tienen este un una pérdida una pérdida de alguna manera este y obviamente con esta pérdida de gobernabilidad pues se pierde lo que comentaba Alex el este el pacto social que se tiene de alguna manera entre entre gobierno sociedad y las instituciones involucradas de alguna manera sería todo sí muy bien gracias Alex ¿volviste a levantar la mano? no 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 más bien no lo he bajado pero ya ahorita le quito muy bien alguien más que quiera ayudarnos a reconocer otras pérdidas ya hablamos de una pérdida muy valiosa y esto nos explica por qué nuestra primera ley y después del sismo de 1985 preocupaba el tema de la gobernabilidad cuando se pierde esta confianza como bien dice Alejandro ocurre que se pierde también liderazgo y capacidad de conducción política y entonces ahora vemos temas fuertes donde el gobernador de Jalisco le reclama a la federación su falta de acción el bloqueo y muchas cosas que el gobierno de Jalisco ha estado argumentando posiblemente algunas de ellas ciertas en cuanto a la forma de comunicar y otras más en la forma de actuar con cierta lentitud tal vez del gobierno de la república y nuestra primera ley decía que el gran problema era la pérdida de gobernabilidad como una esencia básica ¿no? donde el presidente de la república pues ya no coordina y gobierna todas las decisiones de atención de la emergencia en cuanto al COVID-19 y vemos como algunos estados ante la necesidad de atender a sus poblaciones toman decisiones que posteriormente se vuelven políticas pero bueno alguien más que quiera o lo elijo yo yo profe bueno buenas tardes a lo que comentábamos pues yo creo que no hay una no se no se comunica con responsabilidad ¿no? entonces esto nos conlleva pues tal vez a generar alguna crisis en parte de la sociedad por esta falta de comunicación o no hay una ética adecuada para dar una una comunicación con responsabilidad he visto varios casos he visto la televisión muchas contradicciones apenas no se si alcancé o no se si vieron el tema de Eugenio Derbez platicando con los insumos que no había insumos en ciertos hospitales entonces después sale la secretaria del IMSS y menciona que si hay entonces ya de ahí empieza a haber una pérdida de credibilidad y causa un susto hacia la sociedad ¿no? o genera un pánico por decirlo de alguna forma ¿no? Muy bien Andrés entonces estaríamos según tu opinión perdiendo la calma la tranquilidad exactamente nuestro equilibrio emocional tal vez ¿no? Marlene por favor te escuchamos Sí profe mire y también hay otra situación en la que donde nuestro presidente comenta algo respecto a a que él cree o cree hay una posible hay una posibilidad de un golpe de estado lo comentó no sé si usted lo bueno lo escucharon y bueno habrá quienes no estén de acuerdo en su en el poder en su poder pero lo que sus asesores no sé qué esté pasando ahí también que lo único lo que esperamos como población pues son resultados ¿no? y eso lo toma como como si lo quisiéramos derrocar o algo por el estilo y pues ahí es donde empieza también un problema más es correcto imagínense las damas bajo este esquema a lo mejor un poco patriarcal lo utilizo como ejemplo no porque esté necesariamente de acuerdo que te quiere sentir protegida un patán en la calle este te ofende y viene tu novio a un lado y tu novio se pone a llorar y les dice abrazos y besos muchachos cálmense relájense yo de niño pues no tuve un papá que me enseñara a boxear entonces la culpa la tienen mis papás mi papá porque no me enseñó a boxear si no estaría peleando y golpeándoles el rostro pero por favor dejen de molestar a mi novia evidentemente esa persona perdiría tu respeto y perdería esa capacidad de liderarte de conducirte entonces esta idea de gobernar también es esta capacidad de conducción la gobernabilidad en situación crisis está muy vinculada con el liderazgo con la capacidad de decirnos quédense todos y todos digamos haremos el gran esfuerzo y nos quedamos pero si dicen quédense todos menos yo porque yo soy el presidente y yo tengo una fuerza moral y estos discursos y estos discursos de victimización muy bien lo dices que malos asesores o que necedad de él mismo porque parece que no escucha muchas personas entonces Joan por favor te escuchamos también a ti oiga profe pero bueno yo estoy de acuerdo así como usted dice que sus asesores o sus malos asesores no sé cómo se lo están conduciendo y esas cosas pero es que de todos modos entramos otra vez a lo mismo o sea nunca vamos a tener si nos bueno nunca vamos a estar contentos como sociedad si el presidente no sale a dar la cara en estos momentos nos estaríamos quejando y de igual manera si lo hace de todos modos nos estamos quejando o sea nuestra sociedad es así de que nunca nos van a tener contentos y sin embargo todo esto se politiza y obviamente todos agarran de que es un mal presidente de que no sabe hacer sus funciones y cosas así por el estilo pero todo esto va a ser político o sea todo el mundo se va a agarrar ahorita de la pandemia perdón y pues ahora sí que como sociedad es a la que nos van a estar arrastrando sin embargo bueno por ejemplo también estuvo el caso del este político que estuvo repartiendo los geles antivirales con el nombre con su nombre en el logo no entonces este política siempre va a haber y nunca nos van a tener contentos como sociedad es todo fíjate que tocas un tema muy importante gracias Joan porque en un desastre no hay final feliz estamos de acuerdo no hay un final feliz en cualquier desastre porque hay daños y porque hay pérdidas sin embargo todo depende a quien le echemos la culpa de esos daños y de esas pérdidas y aquí quisiera yo platicarles de una forma en la que yo administro este tema de emergencias y desastres me han tocado me tocó vivir muchos y lo que vi en algunos casos y observé y en otros aprendí y en otros llegué a aplicar porque me correspondía a mí es que en primer lugar ¿qué se protege? ¿se protege un proyecto político? ¿se protege al político? ¿o se protege más que la gobernabilidad algo que está un poquito atrás de la gobernabilidad? ¿qué es esta capacidad de liderar de guiar y de conducir a una sociedad en situación de emergencia de desastre de crisis? entonces yo he trabajado pues prácticamente para casi todos los partidos nunca me he afiliado a un partido y ahorita si esto le hubiera tocado al PAN o al PRI o al PRD o al verde o al PUP o al que fuera este el análisis tendría que ser el mismo porque estamos partiendo de un análisis realmente teórico entonces un desastre en nuestra mente se sintetiza es algo tan complejo que nuestra mente no puede captarlo todo y genera una especie de modelos mentales es decir representamos la realidad y en esta representación de la realidad escogemos unas cuantas variables y una de las construcciones mentales más común es la telenovela esto es como una telenovela fíjense habitualmente ocurren daños y pérdidas y tenemos que señalar a algún culpable o sea esto no puede suceder por mis malas decisiones o esto no puede estar sucediendo porque decidí cosas mal en mi vida esto tiene que ser culpa de alguien y entonces esta culpa habitualmente en la telenovela la tiene el malo de la película ¿y quién es el malo de la película? pues habitualmente es el villano pero antes de un villano tiene que haber una víctima y entonces ¿quién es la víctima? en la telenovela es una persona buena habitualmente es una dama guapa humilde como la cenicienta ¿qué es la víctima? pues la víctima es quien está sufriendo los daños y las pérdidas y como ustedes habrán observado en un desastre hay muchas víctimas y podemos establecer diferentes categorías de víctimas víctima el que se enferma víctima el que se muere víctima el que pierde su trabajo víctima el que pierde su equilibrio emocional entonces hay muchos tipos de víctimas y en las víctimas existen personas que necesitan una explicación que no quieren dentro de sí mismos y esta explicación requiere tener un culpable y el culpable va a ser ese villano y quien creen que es habitualmente el villano en nuestra mentalidad en nuestras construcciones mentales pues es o el político porque en nuestra mente está la idea de que el político es flojo incapaz ratero deshonesto y todas esas características que le cargamos a los políticos y no dudo que muchos lo sean así también hay otros que no cumplen ese perfil realmente si hay buenos políticos pocos pero los debe de haber ¿no? entonces habitualmente el malo es un político otro personaje que está en nuestra mente y que es muy malo es el empresario el patrón el patrón explotador con todas esas características que nosotros ponemos en su mente yo conozco muchos empresarios que hoy en día están sufriendo porque no tienen para pagar los sueldos y no quieren despedir a las personas que trabajan con ellos entonces tenemos al empresario como otro posible villano ¿qué se hace con las víctimas? a las víctimas se les atiende a las víctimas se les respeta empatizas con la víctima y tratas de empoderar y dar agencia para que dejen de ser víctimas y se vuelvan actores de su resolución de estos daños y de estas pérdidas y en la telenovela tenemos un bueno que sufre un malo que algo le hizo y ¿qué nos falta? ¿quién me ayuda? ¿quién falta en la ecuación? bueno que sufre malo que hizo ¿quién faltaría? ¿Joan? la que se hace siempre sería la no sé la princesa de la telenovela no lo sé esa es la víctima esa es la víctima entonces Francisco ¿quieres compartirnos algo? sí en esa en esa ecuación nos haría falta el héroe ¿no? exactamente gracias Francisco entonces hay un bueno que sufre hay un malo que algo le hizo y hay un héroe y entonces en esta síntesis en esta telenovela que construimos del desastre ¿quién debería ser el héroe? habitualmente es el bombero el paramédico el policía en este momento los doctores nuestras enfermeras quienes limpian los hospitales por supuesto nuestros paramédicos también pero en ese espacio el político el gobernante tiene que tener cuidado primero de no acabar siendo el villano porque a la sociedad le encanta echarse un político en salsa de desastre necesitamos a quién culpar y hay que señalar a alguien y ese alguien puede ser el político o el empresario y entonces si el político no tiene la capacidad de comunicar y de empatizar con las víctimas he visto poco a poco en el presidente hablar de las víctimas hablar de los muertos de sus familias del dolor del sufrimiento no he visto que empatice ¿por qué? porque el presidente como no quiere ser el villano decidió unirse a las víctimas el presidente se volvió de los pobrecitos que están siendo maltratados y el presidente se ha colocado en la ecuación de manera incorrecta porque nosotros queremos un héroe queremos un líder alguien que tenga la capacidad de guiarnos y de conducirnos y aquí el problema repito de comunicación de riesgos es que el que debería ser el líder el que conduce el que comunica el que explica las estrategias es el que las contradice es el que las justifica y es el que por quererse colocar del lado de la víctima está acabando como el villano en esta escena entonces esta pérdida se vuelve muy importante y ustedes tienen que tenerla en mente no se trata de simular se trata de hacer bien las cosas si haces bien las cosas y comunicas bien si decides con todos los expertos porque nunca vas a ser el gran experto de todos los temas juntas información escuchas atentamente eres capaz de guiar de liderar de cambiar el rumbo en el camino porque no podemos suponer que en una crisis en una emergencia te la vas a saber desde un principio de manera perfecta pero entonces aquí el gran problema es que no vemos un héroe o vemos muchos héroes dispersos pero no vemos un héroe que sintetice que una que empuje a toda la sociedad a una actitud proactiva a un pensamiento positivo sino que estamos viendo como el el héroe se quiere colocar del lado de la víctima y repito en el camino está acabando como el villano no pierdan ustedes eso porque también cuando no hay capacidad de conducción y de liderazgo es más difícil que un país salga o una comunidad o un municipio o donde les toque a ustedes gobernar el riesgo cuando no tenemos claramente el líder el héroe el que guía el que oriente el que va por delante tumbando caña y peleando contra contra los enemigos cuando no tenemos ese y nuestro líder se victimiza entonces estamos un poco mal Hamil en un segundito este entonces repito cuando los roles en una emergencia se confunden le puede pasar al PRI al PAN al PRD en este caso le pasó a Morena pues estos gurús estos héroes Fox era un gurú era un héroe el mismo Peña Nieto en su momento llegó como héroe levantado en hombros López Obrador llega como héroe levantado en hombros pero su estrategia ha sido muy mala en cuanto a querer pasar por víctima y no por héroe Hamil por favor si eres tan amable si profe bueno yo creo que aquí si tenemos bueno hablo desde mi perspectiva creo que aquí si tenemos un héroe que sería el subsecretario de salud y ajá como el presidente lo marca en sus conferencias pues él no es el experto pero también este hemos leído un poco de los de cómo se manejan las pandemias con las leyes y dice que los que toman las decisiones y crean las estrategias son el sector salud y entonces el que aprueba es el presidente he estado escuchando las conferencias de prensa de las 7 de la noche y he visto entrevistas que le hacen a Gatel y él dice que tiene como que esa pauta en tomar decisiones y el presidente ya las aprueba yo siento que la figura en este caso para la sociedad de héroes sería el Gatel y también él como que tiene esa unificación y como que esa posición moral sería todo profe bueno una cosa que no podemos pasar por alto es que este la organización panamericana de la salud desde los años noventas principios de los noventas ha hecho un trabajo muy intenso en el tema de comunicación de riesgos y y Hugo López Gatel por supuesto es un ejemplo de eso es buen comunicador pero por ejemplo una cosa que se les fue de la mano a Hugo López Gatel es que su estrategia de control no ha sido la mejor ya lo platicaremos incluso los que pudieron participar en la conferencia que di sobre inteligencia de riesgos como construyes modelos de inteligencia podemos ver todas las limitaciones que tiene su modelo Sentinela un modelo que como decía hace poquito el gobierno de Jalisco de que me sirve saber que por cada uno que detecto hay ocho allá afuera si no puedo saber quiénes son dónde están y si no puedo aislarlos y entonces hay otros modelos que se han venido construyendo particularmente en un principio en Corea Taiwán en Asia yo en la madrugada estuve dialogando con algunos de estas personas y a lo largo del día me dieron la oportunidad algunos de ellos de dialogar ya en lo personal con ellos pero en el fondo lo que ha ocurrido es eso a ver permítanme un segundito si me apago esto perdón entonces repito Hugo López-Gatell ha tenido el papel del vocero pero varias veces ha sido contradecido por su jefe incluso ha tenido que generar ahí algunas chimoltrufiadas y como dice una cosa dice la otra esta idea de el poder moral del presidente esta idea de una explicación muy mal dada y por otro lado ha sido contradecido por la misma Organización Mundial de la Salud donde le dicen hay que hacer muchas pruebas y estas pruebas tienen que servir para detectar positivos y una vez que detectas a un paciente positivo le haces pruebas a sus contactos y si alguno sale positivo abres un hilo nuevo y le haces pruebas a los demás hasta que logras detectar todos los posibles contagiados aún asintomáticos y los aíslas y López-Gatell planteaba esta idea de inferencia estadística donde puedo inferir a partir del número de confirmados inferir cuántos hay y como dicen no me interesa saber cuántos hay me interesa saber quiénes son y poder aislarlos entonces en la estrategia he tenido problemas pero particularmente los más notorios han sido los problemas de comunicación y de coordinación con su propio jefe entonces repito al final de cuentas esto no es un tema partidista le puede pasar a cualquiera y yo he visto a muchos otros tropezar con temas similares y sí lo más parecido al héroe es Hugo López-Gatell que este digo yo no puedo juzgarlo porque no soy mujer pero este algunas ya hasta lo ven muy guapo este pero es efectivamente eso y quién debería ser el chico chicho de la película gacha el presidente de la república él debería ser el superhéroe y atrás con todo su equipo y respaldándolo pero las limitaciones en la comunicación de crisis de la presidencia yo creo que han minado eso y estamos ahorita en un vacío de liderazgo donde ese liderazgo le está siendo socavado desde diferentes frentes y bueno es corregible en mi opinión se requiere control de daños pero pero el presidente pareciera que no tiene esas habilidades y su equipo tampoco tampoco las ha mostrado ¿no? entonces profesor adelante Andrés bueno yo tengo bueno no algunas dudas ahorita en esta segunda fase en la que todavía nos encontramos cuando nos encontremos rebasados ¿qué es lo que va a pasar? y este y pues cuál cómo sería el cuadro ¿no? y cómo tenemos que actuar nosotros como protección civil ante lo que lo que se avecina porque bueno he visto ya este varios hospitales que cuentan con cupo lleno pero cuando ya rebasemos la capacidad ¿qué estrategia sería la adecuada a ocupar y este y en este caso pues de todo lo que nos estaba comentando pues ¿quién sería el buen líder ¿no? ok Andrés este me parece que cerraste antes tu micrófono antes de terminar la última frase no sé si la quieres repetir eh sí que bueno ¿quién tomaría ese liderazgo y a quién le haríamos caso en sí ¿no? porque pues muchos no no lo no lo no gestionan o no dan la información con la responsabilidad adecuada ni ni es fidedigna ¿no? muy bien bueno tenemos que entender varias cosas esto es un proceso de aprendizaje estamos ante una amenaza nueva poco conocida y que se tiene que estar aprendiendo todos los días yo con con mis colegas amigos este me di a la tarea de dedicarme a leer artículos científicos sintetizarlos en algunos casos publicar y en otros casos este comunicarlo yo con varios de los que están liderando de diferentes frentes ¿cuál es el papel que debería tener protección civil? miren las voy a platicar de estas yo soy como como Forrest Gump que de repente está atrás de las decisiones observando cosas en 2004 cuando se crea la estrategia de atención a una pandemia por influenza H1N1 H5N1 la gripe aviar que está en el sur de China también se decidió que el coordinador de todo esto iba a ser el sector salud y aquí el problema si ustedes han visto comando de incidentes el comandante puede ser uno y hay una sección de planeación otra de operaciones el problema del sector salud es que no hace más que ver su ombligo el sector salud no tiene la capacidad de liderar transversalmente y en el equipo actual y en otros que han pasado en otras administraciones no ha habido esa capacidad de liderar intersectorialmente equipos multi multi institucionales y multi sectoriales interdisciplinarios como si lo hace protección civil que ha venido desarrollando esa capacidad a lo largo del tiempo entonces un error grave es que un desastre pandémico sea coordinado por una instancia como sector salud sería tanto como decir que en una inundación el que administra es la comisión nacional del agua y no la comisión nacional del agua es el ente técnico de planeación pero quien coordina más que administrar el que coordina es protección civil y entonces es una inundación que tiene que ver con agua pero también tiene que ver con el sector salud y con seguridad y con muchas otras funciones entonces aquí el grave error en mi apreciación es que se le dejó la coordinación de la emergencia al sector salud y sería tanto como dejarle la atención de un desastre por inundación a la Conagua y que la Conagua se hiciera cargo de coordinar a todos los demás y aquí protección civil es ese ente capaz de coordinar a través de métodos transversales que nos ayudan a integrar el todo entonces respondiendo a tu pregunta de dónde está protección civil pues desapareció porque normativamente no le correspondería creo yo que va a asumir mayores fortalezas dentro de poco entonces no sé quién levantó primero la mano Francisco o Jamil si están formados Francisco tienes algo que comentar primero las llamas si quieres por favor Jamil no profe creo que se quedó levantada desde ellas ok Francisco gracias Jamil si como ya bien usted comentaba en sí la 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 esencia de de lo que es protección civil pues en sí tendría que de alguna manera rotundamente dejar de ser reactiva para la administración total del riesgo ¿no? de alguna manera y obviamente en este como este como esta etapa del riesgo del desastre la otra es que igual yo no yo no sé qué tanto haya afectado en su momento que en el plan nacional de desarrollo pase de un de una institución es decir de 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 la secretaría de gobernación a pertenecer a la secretaría de de seguridad ciudadana bueno a lo que yo he observado yo he observado este participación le ha quitado alguna parte la la autonomía que podría tener antes protección civil entonces igual no sé si eso tenga que ver precisamente este a lo a lo a la a las acciones que están sucediendo en este en esta etapa sería todo pues gracias pues evidentemente estamos ante una situación curiosa porque recuerden que protección civil es un ente coordinador entonces al no haber un ente coordinador pues pareciera que algunas funciones se están como perdiendo no funciones de inteligencia y otro tipo de funciones entonces ¿qué sigue en todo esto? que fue otra pregunta que se hizo miren yo en lo personal creo que debemos orientarnos hacia un enfoque más de gobernanza es decir ¿qué pasa cuando no se ve un liderazgo claro? pero estamos estamos mal ¿no? eso no lo podemos negar pero yo creo que tarde que temprano se va a mejorar este esa es mi mi apreciación y sobre todo me gustaría mostrarles algunos aspectos de de lo que vine trabajando en estos días con las una conferencia que generé sobre este tema de inteligencia me voy un poco rápido con este tema pero si quiero mostrarles algunas cosas primero ¿qué es la inteligencia? la inteligencia es la capacidad de entender o comprender un problema y la capacidad de resolverlo primero lo comprendo y luego lo resuelvo la inteligencia tiene dos componentes de nuestra mente la mente consciente que habitualmente es el 10% estamos conscientes y hay muchas otras cosas que ocurren en nuestro inconsciente que ni siquiera nos damos cuenta entonces esto una situación de emergencia necesitamos entender que hay diferentes escenarios y momentos de la gestión del riesgo si nosotros hacemos un gráfico donde abajo está la capacidad y arriba la demanda podemos decir que habitualmente estamos donde está el puntito blanco significa que tenemos poca capacidad y poca demanda si somos sabios incrementamos nuestra capacidad antes de que ocurra algo y aumentamos nuestra capacidad aunque haya poca demanda pero ¿qué ocurre cuando ocurre cuando sucede la emergencia cuando empieza la pandemia que pasamos de osos durmiendo a tigres furiosos el escenario pasa de un escenario de poca capacidad y poca demanda a un escenario de mucha demanda y poca capacidad y eso no puede ser de manera permanente por lo tanto aquí hay dos momentos dos direcciones perdón que podemos tomar cuando ya estamos en los tigres furiosos podemos utilizar el camino que yo le llamo el camino malo que es movernos hacia la reducción de capacidades ¿qué implica eso? que no hay buenas decisiones que no hay buena comunicación que se pierde capacidad de guiar y de conducir la emergencia comienzan los conflictos y luego estamos como cantina de película de Pedro Infante donde dos se empiezan a pelear y de repente volteas y ya toda la cantina se está peleando y esa condición de tigres furiosos administrados incorrectamente nos van a llevar a que nunca vamos a pasar de la crisis en la gestión cuando vamos a gestionar un desastre en un principio hay una crisis donde nos ponemos de acuerdo evaluamos y tomamos decisiones y comunicamos decisiones pero la crisis en la gestión puede volverse eterna podemos quedarnos ahí atorados en los pleitos en las malas decisiones en la falta de inteligencia o podemos movernos en la otra dirección donde incrementamos nuestros recursos humanos materiales donde tenemos un plan claro que nos va a llevar a objetivos que son evaluados y que este plan lo construimos a partir de inteligencia es decir de conocer el problema después de un tiempo de estar en patos volando donde todos estamos alineados donde hay un liderazgo claro y vamos en la misma dirección poco a poco baja la demanda y entonces va a haber una resiliencia es decir la diferencia de este punto a este punto nos hizo aumentar nuestras capacidades y al final el sistema de gestión de riesgos salió más fortalecido el riesgo ya lo platicamos daños y pérdidas del futuro daños muertos enfermos lo que se rompe se avería y se deteriora las pérdidas en este caso a qué se refieren son el resultado de los daños es decir una persona que se enferma o que pierde la vida pues es de por sí un daño pero también como resultado de la presencia del virus la simple presencia del virus en la calle nos tiene a todos encerrados y perdiendo oportunidades económicas se están perdiendo empleos se están perdiendo trabajos esto adicionalmente a las pérdidas que ustedes muy bien mencionaron como la pérdida de confianza de gobernabilidad esa tranquilidad emocional viendo un poquito el tema del peligro qué podemos decir del peligro que el peligro se puede conocer a partir de la intensidad del área que afecta y de la frecuencia entonces aquí este es un peligro muy curioso no es como una inundación donde podemos decir que tiene una altura una velocidad de flujo un tiempo de permanencia y que se manifiesta en una área esto lo voy a brincar no sé si ya se los platiqué esta historia del pavo quién de ustedes me puede recordar si les he platicado esta historia o no la no la hemos platicado alguien se acuerda no la han visto yo muy rápido bueno había una vez un pavo que vivía en un laboratorio científico y este pavo al vivir en el laboratorio científico había estado expuesto a muchos científicos y había aprendido muchas cosas que él había aprendido la más importante eran las matemáticas y de las matemáticas le importaban las probabilidades es decir utilizar datos del pasado para mirar el futuro proyectar con datos del pasado el futuro sin embargo un día cerraron el laboratorio científico se acabó el presupuesto y al pavo lo mandaron a vivir a una granja y en esa granja por primera vez pudo comer comida fresca estar sujeto el aire fresco vivir en libertad pero nada de eso hizo que el pavo perdiera su capacidad y su gusto por las matemáticas por lo tanto el pavo generó su modelo de felicidad generó variables les asignó un valor y todos los días medía su propia felicidad esta felicidad la medía diario hasta que un buen día juntó muchos datos y con los datos trató de asomarse al futuro y este asomarse al futuro implicó hacer funciones matemáticas muy complejas de probabilidad y al final de cuentas el pavo llegó a la conclusión de que iba a ser 97.3% feliz el resto de su vida sin embargo sin embargo el pavo se le ocurrió hacer este cálculo un día antes de navidad y un día antes de navidad el granjero que era bueno que siempre le daba de comer y lo trataba muy bien elegía cuál iba a ser la cena de navidad y qué creen que eligió de cena al pavo y entonces este pavo que había tomado los datos del pasado para proyectar el futuro pasó de ser 97.3% feliz a 0% en un solo día ¿qué nos indica esta historia del pavo? nos indica que a veces no podemos confiar en los datos del pasado para mirar el futuro el año pasado nadie imaginaba esta pandemia ni estas escenas por lo tanto en muchas ocasiones hay datos que olvidamos en la historia porque no es la primer pandemia que ocurre en el mundo en 1918 hubo otra muy grave en todo el mundo y otras tantas más pequeñas pero desde entonces no teníamos estos eventos por lo tanto el pavo era ciego porque no era capaz de mirar el futuro de manera clara porque solamente había vivido una ventana de observaciones si el pavo hubiera tenido la oportunidad de mirar varios años el comportamiento del granjero seguramente sabía que cuando llegaba la navidad mataban a alguien y tal vez se hubiera escondido ese día pero su ventana era muy pequeña y no le permitía ver o a veces nuestra ventana es tan grande que ya se nos olvidó y dejamos pasar de largo qué sabemos de nuestra nueva amenaza que es altamente transmisible que se transmite fácilmente y que tiene una letalidad alta en algunos países cerca del 14% en otros el 6 el 7 dependiendo de muchas condiciones es altamente letal nuestro enemigo también sabemos que el desgraciado se esconde es un enemigo que se esconde los primeros días podemos dividir los pacientes en aquellos que no tienen síntomas los que tienen síntomas moderados estos representan el 85% los que tienen síntomas severos y los que llegan a tener condiciones críticas veamos también que los que no tienen síntomas van a estar sin síntomas al menos 5 días y después mientras adquieren inmunidad pueden estar 14 días sin síntomas contagiando a otros los que tienen síntomas moderados pueden incluso llegar a tener 20 días contagiando a otros no tiene síntomas en un principio luego tiene síntomas moderados alcanza la inmunidad pero de todas maneras durante 20 o 21 días se está contagiando a la gente y ya está escondido el desgraciado por lo menos aquí y luego tenemos los que tienen síntomas severos se esconde 5 días y luego vienen los grandes síntomas y sigue siendo contagioso hasta el día 25 y los que están en situación crítica que representan el 5% les pasa lo mismo por lo tanto nuestro enemigo es hábil para esconderse detrás de los asintomáticos podemos construir mapas y ver cómo se ha venido desarrollando y se viene moviendo aquí tenemos el virus y aquí poco virus y luego aquí ya está bajando la enfermedad y vemos una Europa creciente acá y acá ya disminuyendo mientras América comienza a crecer esto no está tan actualizado pero es como ha venido ocurriendo entonces nuestra amenaza tiene esas características y hay que conocerla ¿cuáles son los bienes expuestos de todo esto? ¿qué es lo que está expuesto a esta amenaza? pues por supuesto los bienes expuestos son todo aquello que está todo aquello que está en el área de afectación del peligro o de la amenaza en este caso esta amenaza no afecta bienes de la dimensión territorial es decir los que están pegados al territorio como casas infraestructura o plantas en cuyo caso sería relativamente sencillo planear a través de el ordenamiento territorial o a través de normas de diseño reglamentos de construcción o selección de especies resistentes este caso no aplica pero si aplica el efecto que tienen los bienes de la dimensión social y cómo podemos controlar los daños de los bienes de la dimensión social con una alerta temprana yo he venido proponiendo un sistema de alerta temprana personalizado para COVID-19 esto lo voy a saltar ahorita lo platicaremos después a detalle pero lo que quiero es observar que el tema de vulnerabilidades se divide en dos tipos de vulnerabilidades las vulnerabilidades físicas son de las cosas y las vulnerabilidades sociales es decir de las personas y en este caso hay pocas vulnerabilidades físicas porque el virus no daña físicamente más que personas entonces pueden ser personas que tengan poca capacidad para resistir físicamente o económicamente físicamente que sean personas con afectaciones en sus pulmones o en sus sistemas metabólicos como los diabéticos pero también pueden ser afectados económicamente que tengan medios de vida relativamente vulnerables los adultos mayores tienen poca movilidad discapacidades enfermedades resiliencia limitada y habitualmente están afectados por desempleo y en este caso sus condiciones físicas los hacen susceptibles a morir ante este tipo de enfermedades también tenemos personas con discapacidades que habitualmente no tienen acceso al trabajo son pobres tienen poca movilidad y adicionalmente llegan a tener problemas de pobreza por supuesto hay un grupo de vulnerables que son aquellos que viven al día en comercio informal que no tienen seguridad social y que o trabajan o comen entonces hay vulnerabilidad de carácter física por la condición de edad pero también tenemos vulnerabilidad este perdón económica y en el riesgo siempre hay una ecuación de ganar o perder es decir la gente se arriesga por ganar algo por obtener algo no hay un riesgo neutro siempre el riesgo está acompañado de un beneficio y aquí el problema es como establecemos una ecuación de máximo beneficio dadas las condiciones es la inteligencia de riesgos decíamos que es la capacidad de comprender decidir y resolver les voy a mostrar que la inteligencia de riesgos tiene al menos varios momentos el primero es que tenemos que saber lo que sabemos cuando hablamos del futuro hay cosas que no sabemos y hay cosas que sí sabemos entonces cuando hablamos de riesgo tenemos que tener mucha claridad entre lo que sabemos y lo que estamos suponiendo para qué para que podamos otorgar decisiones más apropiadas para darnos estas decisiones más apropiadas que nos permitan reducir daños y pérdidas entonces tenemos que saber lo que sabemos y mientras más sabemos pues mejor van a ser nuestras decisiones porque nuestro espacio de no saber se hace más pequeño el no saber es la incertidumbre la incertidumbre es lo que no podemos saber y el sí saber es esa capacidad de juntar datos información para tomar buenas decisiones por lo tanto cuando estamos hablando de riesgos es importante incrementar el saber reducir el no saber y decidir mejor pero todo lo tenemos que tener enfrente de nosotros para poder decidir bien el triángulo de Sherman Kent este yo no sé si se los dije yo soy egresado de la escuela de inteligencia del CISEN cuando en la administración del presidente Fox se tomó la decisión de que la seguridad nacional ahora lo estamos viendo con claridad no era solamente un tema de enemigos políticos o un tema de terroristas sino que la seguridad nacional tenía que ver con desastres con enfermedades con crisis económicas mundiales y entonces fue cuando yo siendo el director de análisis y gestión de riesgos del CENAPRED me invitaron a participar en este diplomado de la escuela de inteligencia del CISEN y posteriormente en la escuela del centro de estudios superiores navales del CISENAP también con temas de inteligencia lo que ven aquí se llama pirámide de Sherman Kent aprendanselo de por vida muchachos porque esto les va a ser muy útil abajo hay una realidad hay un virus COVID-19 necesitamos registrar los datos ¿qué necesitamos registrar? necesitamos registrar a las personas que están enfermas y sus contactos con quien han estado en contacto repito ¿qué datos nos surgen del virus? pues ¿quién tiene el virus? y ¿dónde ha estado? y ¿con quién ha estado? si esto lo colocamos en un sistema de información geográfica o en un sistema de información no necesariamente geográfica ahorita les voy a decir por qué no necesariamente es geográfico subimos de categoría al ordenar la información entonces sistematizamos nuestra información y tenemos un sistema de información cuando la información es analizada obtenemos conocimiento es decir cruzamos variables aquí aplicamos nuestros modelos si junto datos y además tengo un modelo y ese modelo me permite calcular y medir entonces vamos a tener un conocimiento y si ese conocimiento lo difundimos entre las personas que tienen que tomar decisiones entonces vamos a tener mejores resultados entonces el conocimiento se difunde y logramos la identificación y aislamiento de personas asintomáticas les voy a comentar cómo funcionaría esto imagínense que ustedes tienen una un teléfono celular y el teléfono celular les permite a ustedes prender el bluetooth y entonces cuando enciendes tu bluetooth tu teléfono se comunica con cualquier persona que se acerque a ti porque el otro teléfono también tiene un aplicativo entonces este aplicativo hace que tu teléfono a lo largo del día esté guardando tú tienes tu teléfono y tú eres este y todas las personas que estuvieron cerca de ti las registra no necesariamente nos va a decir dónde lo viste o dónde te cruzaste con esa persona es más ni siquiera tiene por qué decirte el nombre tú solamente tu teléfono va registrando durante 25 días cualquier contacto que hayas tenido en la calle si a esta persona le hacemos una prueba una prueba de reacción en cadena de la polimerasa si a esta persona le hacemos una prueba y resulta positivo automáticamente todos estos de aquí se vuelven sospechosos y si el sistema automáticamente les avisa a todos que estuvieron en contacto con un paciente positivo y que por su edad por sus síntomas porque tú lo traes en tu teléfono y todos los días te pregunta cómo te sientes tú de repente dices es que hoy me empezó a doler un poco la garganta por tus síntomas y por el contacto que tuviste con un paciente que resultó positivo automáticamente te vuelves tú susceptible de ser evaluado y entonces te avisan y te dicen tienes que ir a tomarte una prueba y resulta que le hacemos la prueba a estos cinco y este sale positivo ¿qué tenemos que hacer? nuevamente a su red de contactos los investigamos y les pedimos que se hagan una prueba y así sucesivamente este ya quedó aislado lo detectas y lo aislaste lo aislaste este ya quedó aislado lo detectas y lo aíslas y estos pueden seguir haciendo su vida con el tiempo puedes ir aislándolos a todos entonces ¿qué necesito saber? el virus los datos es decir pruebas en personas y contactos en donde pudo haberse contactado quien con quien todo esto en un sistema de información que genera un conocimiento y que me dice este estuvo con todos estos por lo tanto todos estos se vuelven naranja y se vuelven sospechosos y de repente este se volvió rojo porque ya nos dimos cuenta y entonces lo que puedes lograr es la identificación y el aislamiento de las personas asintomáticas aunque no tengan síntomas tú ya los detectaste en este espacio dejaron de ser decíamos nosotros que nuestro enemigo es invisible entonces ¿qué hicimos nosotros? perdón que me regrese así aquí si nosotros los logramos detectar al primer día luego luego que salió positivo y atrapamos a estos de aquí cuatro días van a dejar de contagiar a la gente y todos los demás días van a dejar de contagiar 25 días van a dejar de contagiar si los atrapamos al primer día ya hicimos 26 días que no contagien 24 días que no contagien si los agarramos en el día 2 pues ya tenemos 23 días que no van a contagiar y así sucesivamente entonces un sistema de inteligencia de riesgos consiste en tener un modelo pero también en tener un sistema que recabe información y que incremente nuestro saber entonces ya sabemos y repito la propuesta de Sentinela lo que te va a decir es hay 8 allá afuera en cambio un modelo de inteligencia de riesgos que llevo dos meses proponiéndolo y que ya por fin están empezando a hacerlo un sistema de inteligencia de riesgos te va a decir por este de aquí hay otros 8 y te va a permitir identificarlos y te va a permitir hacerles pruebas y te va a permitir saber quiénes realmente son esos otros 8 y los vas a poder aislar llegará el momento en el que después de identificar y de aislar a las personas contagiadas y asintomáticas llegará un momento en el que en la calle va a haber muy poca gente con virus porque ya lo arrinconamos hicimos un cerco sanitario alrededor del virus pero no de manera estadística lo hicimos de manera proactiva determinística determinamos quiénes son los enfermos y podemos decidir entonces el ciclo de la inteligencia tiene varios momentos el primero es un requerimiento ¿qué quiero saber? quiero saber quién es el virus quién tiene el virus y en dónde está quiero saber qué contactos ha tenido esa persona y cómo lo van a hacer el bluetooth de este teléfono automáticamente está sondeando quién está alrededor y si detecta a otra persona la va registrando y va registrando todas las personas con las que estuviste cerca durante todos los días si alguno de ellos sale positivo automáticamente te traslada a ti una situación de riesgo entonces ¿cuál es el requerimiento? personas infectadas y sus contactos tenemos que tener un plan de inteligencia cómo voy a recoger esa información con una app de bluetooth no necesitas tener datos simplemente mientras venga encendida va recopilando todos los datos y cuando llegues a tu casa o en algún lugar donde puedes tener conexión a la red automáticamente vacía y cruza todos los datos con todas las personas y te puede decir si estás en riesgo la recolección se hace todos los días al momento en el que tú sales y por donde andes automáticamente estás recolectando datos el procesamiento se hace con un modelo de riesgo donde estableces el tiempo cuánto tiempo estuviste cerca de esa persona no pues más de 10 minutos qué tan cerca pues menos de un metro y entonces vas asignando por la exposición vas determinando el nivel de riesgo haces este análisis de la información y se la comunicas a las autoridades y se la comunicas a las personas que están en riesgo si de repente tú estuviste en contacto y tu nivel de contacto resulta muy peligroso con un positivo automáticamente te va a sonar una chicharra y te va a decir ve a tal clínica que te esperan para que te hagan una prueba para saber si eres positivo y si tienes que aislarte y empezar a tomar medicamentos o vitaminas y empezar a cuidarte más ¿cómo se explota la información? la información se va a explotar en el momento en el que logramos identificar a las personas contagiadas las logramos aislar de modo tal que dejen de estar contagiando a otras personas ¿cómo funciona esto? pues tienes pruebas y contactos lo ingresas a un sistema georreferenciado haces el análisis con algoritmos el algoritmo no es otra cosa más que tu modelo el modelo cuando ya le pones números y lo conviertes en una función matemática de multiplicación de suma de resta o de lo que tú decidas se vuelve un algoritmo entonces este es tu modelo modelo de riesgo y aquí tomas la decisión ¿cuál es la estrategia sentinela? no es lo mismo utilizar polígonos donde yo lo que voy a hacer es cojo este polígono y te digo que aquí ha habido dos contagios por lo tanto hay 18 personas infectadas aquí no ha habido contagios por lo tanto no hay nadie y así sucesivamente esto no ocurre no es correcto sentinela porque la gente se está moviendo más en las ciudades que en cualquier otro lugar somos redes y entonces ¿qué es lo que necesitamos? operar y analizarnos como redes y detectar nuestros contactos para que si alguno sale positivo podamos establecer los contactos tal vez o el contacto del contacto si tú estuviste y perdón por la explicación burda si tú estuviste en un motel dos horas con otra persona intercambiaste fluidos estuviste en un lugar cerrado y poco ventilado al final de cuentas es muy probable que estés contagiado entonces si este sale positivo no solamente podemos analizar un grado sino que podemos analizar de esta persona hay personas que están a un grado y hay personas que están a dos grados pero como esta que está en el primer grado es sumamente susceptible analizo y aíslo inmediatamente dos o tres grados y monitoreo dos o tres grados les marco por teléfono le digo oiga señor fíjese que usted está a dos grados de haber estado en contacto con alguien estamos analizando que tan cerca está usted del virus pero mientras tanto le pido manténgase en su casa un par de días nosotros nos vamos a comunicar con usted polígonos ¿en qué consiste el polígono? tomo unas cuantas muestras y con esas represento todo el polígono es un modelo de inferencia estadística que nos permite saber polígonos y nos va a decir cuántas personas hay por cada infectado ya lo dijo Hugo López-Gatell por cada infectado hay ocho que andan afuera que no han sido detectados y lo que nosotros queremos es lo contrario entonces el polígono puede ir cambiando de color dependiendo el número de personas pero podemos trabajar de una manera distinta podemos trabajar por personas y por sus contactos entonces repito si este contacto sale infectado automáticamente su primer contacto su primer grado se vuelve también un sospechoso de alto riesgo hay que aislarlo y hay que agregarle una prueba nuestras redes nosotros vivimos en un lugar pero nos movemos por varios lados entonces es mentira que estamos ubicados en un polígono a menos que vivamos en una ranchería o en un pueblito allá a la mitad de la sierra tal vez aplique esto pero en una ciudad no es cierto entonces si este sale positivo este se vuelve de alto riesgo y este de segundo grado también lo tenemos como un nivel de riesgo y aquí podría pasar lo mismo hasta que este de aquí que está ahí en segundo grado tenemos un tercer grado y tiene menor nivel de riesgo entonces aquí podemos aislar el primero y el segundo grado y obtener resultados muy positivos ya lo está haciendo esto Jalisco ya lo está haciendo esto Nuevo León debo decirles que he estado detrás de algunas de estas decisiones asesorando a los compañeros esto es Corea lo está haciendo también en la madrugada estuve y a lo largo del día estuve en contacto con gente de Singapur de Taiwán de Italia que me permitieron tener citas y videoconferencias como estas con ellos y bueno hay una parte inconsciente que también afecta y esa parte inconsciente les platico una historia brevemente imagínense que yo estoy en un lago cerca de mi casa salgo al lago estoy triste volteo para arriba y veo a estas dos personas enamoradas y veo las nubes y digo aquí va a ocurrir algo malo parece que va a llover el cielo se está nublando y parece que va a llover y puede haber relámpagos y viento y esos muchachos pueden estar en riesgo inmediatamente digo que hay personas expuestas ante una amenaza y determino que hay que hacer algo y como soy alguien que me dedico al riesgo inmediatamente digo lo que tengo que hacer es comunicarles el riesgo y entonces me levanto y me cae el rayo a mí el problema es que estamos acostumbrados a ver el riesgo en otros no ver el riesgo en mí el presidente vio el riesgo en otros países no en México lo mismo hizo Bolsonaro o tal vez lo hizo el presidente de los Estados Unidos nos pasa a todos no es algo de lo que hay que culpar nos pasa a todos esta invulnerabilidad sentimos que tenemos así como un escudo protector que no existe y esta parte es inconsciente no la voy a tocar a detalle porque es inconsciente y eso después tendremos tiempo de platicarla pero finalmente lo más importante de esto es que en la ecología de un desastre donde hay víctimas donde hay malos y donde hay buenos lo importante es que la mayor cantidad de personas se pasen del lado del bien que todos seamos los campeones y que cada quien aporte la parte que le toca los que nos dedicamos a la inteligencia de riesgos en plantear modelos quienes se dedican a curar personas que se dediquen a curar personas y quienes saben coordinar equipos interdisciplinarios que coordinen equipos interdisciplinarios y pensar que esto se va a resolver únicamente por el esfuerzo del sector salud es muy equivocado yo he insistido mucho en que el sector salud está haciendo un gran esfuerzo pero necesita que otros hagan otras cosas igual de importantes finalmente la inteligencia de riesgos nos permite identificar si un modelo sentinela es lo más óptimo o podríamos utilizar instrumentos tecnológicos para utilizar otros modelos entonces vamos a detener la clase el día de hoy cualquier decisión que se toma en materia de gestión de riesgos muchachos comienza por comprender el riesgo y por supuesto que comprender el riesgo para todos nosotros significa construir modelos además de construir modelos construir sistemas de inteligencia que nos permitan recopilar datos de la realidad ordenar esos datos de la realidad y yo tengo una frase voy a copiar nuevamente la imagen que estábamos observando este en la pirámide de Sherman Kent aquí ya me pasé en la pirámide de Sherman Kent esta idea de la inteligencia de riesgos es de un psicólogo Dylan Evans inglés que dice que tenemos que saber lo que sabemos y saber lo que no sabemos para decidir mejor entonces hay temas que no sabemos y que pueden hacer que nos confiemos o que nos aterremos y esa incertidumbre puede causar miedo o puede causar síntomas del síndrome de invulnerabilidad pero cuando sabemos lo que sabemos y tenemos la claridad podemos identificar un modelo como este de la pirámide de Sherman Kent donde un hecho si un hecho no es registrado no es información no es un dato perdón si un hecho no es registrado no es un dato si un dato no está ordenado y sistematizado no es información si la información no se analiza a través de modelos o a través de sistemas de análisis no es conocimiento si un conocimiento no se difunde no se usa y cualquier conocimiento que no se usa es basura un hecho que no se registra no es un dato un dato que no se ordena no es información una información que no se analiza no es conocimiento un conocimiento que no se utiliza no va a servir de nada y es basura por lo tanto muchachos cuando nosotros queremos resolver un problema de riesgo tenemos que entender nuestra amenaza cómo se comporta si es un virus si es nuevo tenemos que saber que se esconde el desgraciado que se transmite fácilmente tenemos que tener la capacidad de establecer requerimientos un plan recolectar los datos hay que tener un plan y luego hay que recolectarlos ese plan incluye el desarrollo de las apps por ejemplo y luego la recolección luego hay que procesar esa información hay que analizarla hay que difundirla diseminarla para poder utilizarla entonces vamos a parar esto el día de hoy con la idea de que cualquier política que implementemos cualquier ley que implementemos de gestión de riesgos tiene que partir de conocer riesgo y conocer riesgo implica mezclar sus ingredientes pero también implica construir un modelo para mezclar esos ingredientes y además del modelo implica tener un sistema de inteligencia que nos permita recopilar datos de la realidad ordenar esos datos para volverlos información analizar esa información para generar conocimiento y difundir rápidamente ese conocimiento para tomar buenas y mejores decisiones y entonces todos seremos los campeones paramos aquí y este les pediría si quieren hacer algún comentario breve y final para terminar va a haber en unos minutos una conferencia de COVID y seguridad nacional la va a dar un amigo mío también por Zoom entonces ahorita me voy a conectar y les voy a mandar la clave los que quieran conectarse y seguir escuchando un poco más de estos temas de seguridad nacional están por supuesto muy invitados y bueno en esta semana espero mañana mandarles ya el artículo de la ley que les va a tocar analizar y no quería yo pasar de largo esta idea de que a veces si no conocemos el riesgo todo lo que hagamos puede ser inútil si no conocemos el riesgo en el nivel que queremos y necesitamos conocerlo nuestros resultados aunque sepamos cuáles son las causas no vamos a poder conocer lo que sabemos lo que no sabemos y decidir para poder reducir los daños y las pérdidas ¿ok? entonces esto está grabado le voy a hacer algunos ajustes para quitar los tiempos muertos y cosas de esas lo voy a subir nuevamente espero mañana o pasado ya esté procesado porque tarda un poco en procesarse el video es pesado pero bueno algún comentario muchachos o ya le paramos para irnos a escuchar la clase de seguridad nacional no no ninguno yo nada más sí me gustaría que nos dejan a ver bueno por ejemplo yo estaba haciendo apuntes y sí me quedé con algunas diapositivas a medias todas las clases las hemos estado subiendo a youtube en cuanto esté lo subimos le pueden bajar la velocidad porque luego hablo muy rápido y cuando vaya lento le suben la velocidad youtube te permite subir y bajar velocidad entonces por supuesto que lo van a tener ustedes la información la voy a y este este componente es muy importante cualquier política comienza por conocer el riesgo y por tener los instrumentos apropiados de conocer el riesgo vale entonces chicos me encanta verlos cuídense mucho que dios me los bendiga a todos ustedes y nos vemos en la semana les subo el video y les digo que artículo les va a tocar con unas cuantas preguntas que tenemos que resolver para la próxima semana la certificación va a consistir en eso gracias vamos a construir un pequeño una nota un texto argumentativo sobre la descripción del artículo que nos toque y sobre si ese artículo está bien o podríamos hacerle algún tipo de mejora y por qué entonces eso es de lo que se trata y pues cuídense mucho y nos vemos pronto que Dios me los bendiga muchachitos chao a todos saludos gracias nos vemos bye saludos